estas lindas diademas y son bastante sencillas la verdad les pueden servir a niñas recién nacidas o también a niñas que tengan un añito de edad la banda de esta diadema te enseñaré cómo la puedes hacer es con el tubo de malla y para hacer esta bandita vamos a necesitar de poquitos materiales es un momento fácil así que veamos lo que vamos a necesitar un listón holograma de 20 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho una blonda de 20 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho tubo de malla un listón de 20 centímetros de largo por un centímetro de ancho y un centro para decorar para hacer la base de esta diadema vamos a utilizar este tubo como ya saben esta es la banda que se utiliza para diademas y aquí para darle ese toque que quiero o que algunas amigas buscan esto no tiene ningún tipo de costura solamente lo que hacemos es recortar aproximadamente bueno yo en mi caso recortó para ese ancho 4 centímetros de esta malla el resto lo guardo fíjate nada más que es este pedacito y lo vamos a estirar a estirar y el mismo se va a ir enrollando fíjate que puede servir para niñas con diferentes edades puesto que puede quedar así muy chica o puede llegar hasta lo suficientemente grande como para una niña de un año o más ella se va enrollando y va formando como los dos tubitos que se van a encontrar en el centro ese es nuestro revés y por aquí es el derecho se va a estirar tanto como quieras y así queda esta banda bien ya tengo la banda por aquí y como últimamente en mi canal las chicas que están suscritas ven que trabajo o últimamente estoy trabajando mucho con este tipo de listón porque la verdad es bastante versátil se pueden hacer muchísimas cosas con él y también tiene la ventaja de que sirve para decorar lo he estado utilizando mucho obviamente el que más utilizo es este que viene como con escarchita o diamantina que es compacta no la que viene encima sino la que es compacta no es la glitter sino la otra y también estoy utilizando el que es espejo estos los puedes conseguir en mi tienda en línea www.sdetalles.com.mx y bien vamos a hacer el moñito que lleva por dentro la blonda para ello vamos a necesitar de este patrón citó que tengo aquí que también te dejaré en la descripción de este vídeo y lo voy a trasladar acá y vamos a recortar bien lo próximo que haré será quemar el contorno y voy a colocar por acá también tenía muchos retazos de esto son blondas para diademas también tenía muchos y yo la verdad es que se me ocurrió para esta diadema colocar este patrón citó y hacerlo más delicado para las bebés citas aquí en la punta vamos a pegar con silicón caliente seguimos aquí en el centro un punto de silicón y luego en la punta recorto el exceso tenemos la parte de arriba que lleva esta diadema vamos a pegar y para para formar el moñito y para y para colocar este centro acá fruncir la blonda vamos a empezar a coser por aquí de un lado hasta llegar al otro y 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 blanco para que veas por dónde va a pasar yo le voy a dar dos vueltas tú trata de hacerlo con el color del material que estás usando y vamos a tapar aquí en el centro antes de cubrir vamos a pegar la bandita aquí la verdad es que es sumamente rápida de hacer para aquellas mamás que no tienen mucho tiempo para hacerle sus propios moñitos o diademas a sus niñas y ahora sí vamos a cubrir el centro con el listón de un centímetro de ancho y en el centro vamos a colocar este corazoncito de acrílico y de esta forma así ya tendrás lista esta diadema súper fácil para bebé y así lucirla en este día del amor y la amistad y en nuestro próximo vídeo estaremos haciendo esta banda para bebé con flores artificiales y tul te recuerdo que estamos aplicando cada lunes y miércoles para que veas nuevas ideas en nuestro canal hasta la próxima